compramos propiedades con cero dólares de nuestro bolsillo te voy a explicar ahora cómo y cómo tú puedes hacerlo también lo único que te pido que si te gusta me regales un like compartas el vídeo algo que yo siempre les he dicho desde que estoy en las redes sociales es que si ustedes quieren invertir en bienes raíces la licencia de agente inmobiliario les va a ayudar muchísimo en cualquier parte del país donde estén no solamente un nuevo negocio con las comisiones más altas de cualquier industria sino que además de eso vas a poder negociar tu mejor mucho más fácil las compras tus propias propiedades como hemos hecho nosotros y por último lo que explicado muchas veces que tú puedes utilizar tu comisión para cubrir el depósito y puedes utilizar negociación mucho más directa con el vendedor para que te dé créditos que cubran los costos de cierre y de esta manera comprar con celos de tu bolsillo en cualquier parte del país donde te encuentre este vídeo que tiene 57 mil vistas ya ojalá mucho le haya servido donde yo explico cómo ser agente inmobiliario paso a paso para ser realtor ustedes pueden utilizarlo para sacarse su licencia entonces mi recomendación para todo el que esto le interesó vaya joaquín lópez realtor mi canal de youtube y busque este vídeo que va a poder encontrarlo igual que 57 mil personas que lo han visto ya todavía me quedaba a pelo en ese entonces y si necesita crédito negocio a 0% para comprar más propiedades o escalar tu negocio puedes escribirnos al correo sería un placer conversar con ustedes se le quiere familia bye bye